Este programa es presentado por Vitality Family Chiropractic and Wellness Center, 6349 Beach Boulevard, Jacksonville, y por el Taino Bar y Restaurante en el 4347 University Boulevard South. Empezamos aquí a Tu Café con Derolin con una información muy valiosa para nuestra comunidad y es la apertura del Obamacare. Anteriormente mencionamos qué realmente significa el Obamacare y nuestra invitada de hoy, y Consuelo Kotlik está para ayudar a nuestra comunidad. Vamos a comenzar, dejamos la conversación a medias, pero vamos a comenzar con el teléfono nuevamente para las personas que están ahora viéndonos, para comunicarse contigo. Claro que sí, el número del teléfono es el 904-999-7951. Otra vez nos pueden llamar a las 7 días de la semana, las 24 horas del día, porque no tenemos sino un mes. Ahora, yo quiero repetir, yo quiero recalcar que cuando se terminan los 15 días ya no pueden aplicar. Las únicas personas que pueden aplicar son las que perdieron el Medicare, el Medicaid, perdón, no tienen más ayuda del Medicaid. Las que perdieron un trabajo, los que cambiaron de estado, se casaron, se divorciaron. Esas personas sí tienen derecho en enero, febrero, ya me dicen, bueno, un cambio de vida. De resto, ya el que no lo hizo el 15, no lo puede volver a tener hasta el año entrante que haya nuevas inscripciones. Y mencionabas algo del estado, el estatus. Ay, él es muy importante, es bien importante. El ACA o Obamacare, que como la mayoría lo conoce, el ACA pueden aplicar, ¿quiénes aplican? Los ciudadanos americanos, los residentes americanos, por supuesto, pero es muy importante que sepan que todas las personas que tengan un estatus social aplican para el Obamacare. ¿Qué es un estatus migratorio? El estatus migratorio es que hay mucha gente que está aplicando para el asilo político, por ejemplo. Esas personas aplican para el Obamacare. Yo les he recomendado mucho, yo no soy abogado, pero me gustaría que le preguntaran al abogado. Las personas que están haciendo lo del asilo político, yo no recomiendo que se metan al Medicaid, porque es gratuito, aunque el Medicaid es demasiado económico. Hay gente que paga por la familia completa, que pagan 22 dólares, 100 dólares, 80 dólares. Es preferible que paguen inclusive lo que sea. 50 dólares, un ejemplo. Que no se vayan, por favor, a meter al Medicaid, porque hay un problema. Cuando hay una familia de cuatro personas, dos niños, papá y mamá, ¿qué pasa? Que el sistema, cuando uno está haciendo el sistema, el sistema de una vez manda a los niños para el Medicaid, porque los niños tienen derecho a medicina gratis en el estado de la Florida. ¿Qué pasa? El sistema los manda de una vez. Por favor, no. Y como, si uno llama y hay gente que no es, que no es como yo, un broker, digamos, no, un agente, perdón. Entonces, ellos por teléfono no les explican, porque no saben el problema de la gente en ese momento. Y eso realmente les afecta porque están mostrando que es una carga pública. Exactamente. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, van a inmigración y dicen, ok, usted está en asilo político, pero aquí usted no tiene dinero para pagar la salud a sus hijos, ni la comida tampoco sabe una cosa que usted no aplica. Entonces, es muy, y a veces es más económico que la familia completa esté a que estén dos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay una familia que se gana 25 mil dólares, papá y mamá van a pagar más ellos dos solos sobre esos 25 mil dólares que los cuatro. Entonces, es más conveniente que los niños estén con papá y mamá dentro del mismo seguro médico, no en Medicaid. Eso es, por favor, que es muy importante. Mira, para más información, como mencionamos anteriormente, Consuelo Cutlick, ella va a estar en la Feria de la Salud, que será próximamente en diciembre 1, donde van a haber exámenes completamente gratis, depresión, de diabetes. Así que si no sabes dónde va a ser exactamente, eso va a ser en el St. John's Bluff, aquí en medio de Atlantic y Beach Boulevard. Toda la información está en nuestra página de tu18jacks.com. Así que Consuelo va a estar ahí dando muchos detalles. Es importante recordar que las inscripciones son completamente gratis hasta diciembre 15 y que Consuelo está dispuesta a ir a su casa. Así que usted no tiene que sacar papeles de seguro social, tiene miedo de dar esa información. Consuelo va directamente a su domicilio y le llena la aplicación y le ayuda con todos los datos, con todos los detalles. Lo único que tienes que hacer, si tienes una pregunta, es llamar a Consuelo o llegar a la Feria de la Salud, donde ella va a tener una mesa para llevarle esa información a nuestra comunidad. Si conoces a alguien que quizás necesite esta información, dale los detalles. Consuelo Cutlick, ¿tienes alguna página de Facebook? No, de Facebook sí, tengo mi Facebook, pero eso yo creo que se llama Consuelo Leyva. Yo creo que después hablamos con Susana y repartimos las tarjetas o yo te doy la información a ti, pero por ahora dejémoslo con el teléfono mientras hablamos con Susana. Claro que sí, ¿te pueden enviar también textos a este número? Sí, claro, claro. Cualquier información que necesites, 904-999-7951, Consuelo Cutlick, para ayudar a la comunidad. ¿Algún detalle que se te haya olvidado? Sí, hay una cosa que también quiero decir. Fuera del Obamacare, yo tengo unos seguros complementarios, que también tengo que explicarles. El segundo complementario, yo ya he afiliado a varios pacientes de Obamacare. Ahoritica no puedo entrar con mucho detalle porque me toca sentarme uno con uno, pero muy rápidamente les voy a decir que el seguro complementario es cuando una persona, así como tenemos asegurado el celular y todo, es como cuando yo me aseguro, cuando yo me enfermo, nadie me va a dar mi dinero. Hay un seguro, un tipo de seguro que cuando tú estás, vas a urgencia, te paga un monto por estar en urgencia, porque te perdiste tiempo de ir a trabajo. Que si tú estás hospitalizada por un 10 días, la compañía te paga el tiempo que estés, pero el único requisito es que tienes que pagar la póliza a tiempo. Con eso, el día que uno esté enfermo, y es que es buen dinero diario que le pagan a uno. Entonces, ¿qué pasa? Con ese dinero pueden, por ejemplo, si hay un deducible o hay un pago del hospital, con ese dinero se puede ayudar a resolver esa otra parte. Eso es importantísimo, Consuelo. Vamos a hablar un poco del tema. Por ejemplo, cuando yo voy al hospital, a mí me cobran un deducible de 500 dólares. Pero si fue por algo que me afectó a mí el trabajo, si tengo ese plan complementario, ese plan complementario por esos 3 o 4 días que estuve en la sala de emergencia, me van a pagar 100 dólares diarios. Si estuve 4 días, me va a dar un cheque de 400 dólares. Que es mucho más que eso. Claro, que puedo pagar los 500 dólares del deducible del plan de salud. Por eso es que yo les explico a ellos y yo les doy, yo casi siempre les vendo ese paquete completo, porque es buenísimo. Ya después dicen, bueno, yo salí, de todas maneras, yo te voy a decir una cosa, no hay ningún seguro médico que cubra 100%, ningún seguro médico. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que vamos al hospital, tenemos que pagar algo. Yo no sé cuánto, ninguno sabemos cuánto. Sí, hay veces que son 100 dólares, lo mínimo, o quizás hasta 1.000 dólares, dependiendo el plan médico y la cobertura que uno tenga. Ahora, hay muchos planes que hay que pagar la urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Con estos suplementarios pagan la urgencia. Es interesante. Yo sé que es demasiada la información. Es demasiado. Es muy interesante. Así que los invito nuevamente a que estén en la Feria de la Salud, jacksfair.com, creo que está a través de las redes sociales en Facebook. Si no, me pueden escribir a Derolin González o aquí, a tucafé, arrobatu18jacks.com. Y también pueden comunicarse llamando a Consuelo Cutlick o enviándole un texto 24 horas, 7 días a la semana. Ella llega a su domicilio y les ayuda con toda la información que ustedes necesiten saber. No espere enfermarse y llegar a una sala de emergencia. Y que le lleguen esas cuentas de miles y miles de dólares. 26 mil dólares por haber estado allí dos días, etc. Porque ahí te cobran hasta las pisadas. Claro que sí. Lo importante es llamar o comunicarte al 904-999-7951. Vamos a tenerlo en pantalla. Consuelo Cutlick con toda la información del ObamaCare. Ese día de la Feria, yo voy a estar en la parte, mi mesa va a estar afuera. Yo lo que voy a hacer es que yo me voy a acercar a toda la gente que yo más pueda y les voy a tomar los datos, aunque sea el teléfono, para que sepan que soy yo y más tarde yo los llamo. Lo importante es yo hacerme a que todo el mundo me conozca y que yo les voy a ofrecer lo que ellos necesitan. Me parece súper, súper, súper. Gracias, Consuelo, por estar aquí en Tu Café con Derolin y llevar esta importante información a nuestra comunidad. Todos debemos estar asegurados y mientras podamos, ¿por qué no? Y con un precio módico y razonable. Ya regresamos con más aquí en Tu Café con Derolin. Muchísimas gracias, Consuelo. Con mucho gusto. Vamos a brindar con este cafecito delicioso. Muchísimas gracias por invitarme. Que dónde se come la mejor comida puertorriqueña aquí, en el restaurante El Taíno. El Taíno te ofrece el mejor mofongo fuera de Puerto Rico. Tienen un pernil para chuparse los dedos. También alcapurrias, arroz con gandules, ensalada de mariscos, cancán, habichuelas como las de mamá y unos postres y frappés deliciosos. Trae tu familia a El Taíno Restaurante en el 4347 University Boulevard South. El Taíno es Puerto Rico en Jacksonville. Del pilón a tu mesa. ¡Los esperamos!